Lo de continuar, no continuar, efectivamente el club no esté interesado que yo continúe, pero yo tampoco estoy interesado en continuar, o sea, son ambas partes las que no estamos en disposición de continuar. Eso yo creo que es normal y es lógico. Yo cuando he venido, cuando vine aquí el año pasado, mucha gente me decía que no viniese, que tal, que había este problema, el otro y demás, yo no hago caso a esas cosas, yo no me guío por esas cosas, puede ser que en el fútbol se habla de manera interesada normalmente, ¿no? Y bueno, vine aquí con toda la ilusión del mundo para poder subir a la Monterrey en la segunda división A, lógicamente un año después, pues hombre, ya no necesito que nadie me diga nada, ya tengo mi propia opinión formada y ya tengo los elementos de juicio suficientes como para poder tomar una decisión sobre este particular, con independencia definitivamente el club no esté interesado aunque yo continúe.